Con grandísima consternación y profunda rabia recibimos la noticia de que una joven ha sido violada por cinco cabestros en Pamplona. No tiene sentido, es que no le veo sentido. Cuando hasta no hace mucho lamentablemente estábamos recibiendo las noticias de la India, por ejemplo, en Pakistán en alguna ocasión también, de violaciones de jóvenes que quedaban absolutamente impunes. Te entraba la tristeza, el dolor, lógicamente, porque es imposible ponerte en la piel de esas personas, pero entiendes ese momento de angustia por el que tienen que atravesar. En este caso, bueno, en este caso es que no se entiende que en nuestro país puedan ocurrir todavía sucesos tan aberrantes como este sucedido. Cinco canallas no tienen otro nombre, abusando de su superioridad, abusando de no sé qué, porque estos de hombres no tienen absolutamente nada, abusen de una joven absolutamente indefensa. Bueno, ya sabemos que la justicia nunca, jamás, hay que tomársela por su mano, pero que de vez en cuando sí que te entrarían ganas. Seguramente estos cinco descerebrados, que ninguno de ellos en un momento determinado les dé por decir, oye, para, 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 uno a los otros, ¿cómo pueden actuar los cinco conjuntamente? Pues la verdad es que después de un encierro deberían salir de los corrales y hacer el paseillo hasta la plaza de toros de Pamplona. Los mansos y los bravos sí que están llegando todos los días, pero seguramente ellos no llegarían. Vaya cinco hijos de eso que todos sabemos.